Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien, que yo estoy convencido De que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Siempre volverás, una y otra vez Una y otra vez, siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es peor Pero te extraño, también te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Sé que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Siempre volverás, una y otra vez Una y otra vez, siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es peor Pero te extraño, también te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Es más fuerte que el amor Lo que tienes cuando no perdí Es más fuerte que el amor No cabe duda que la costumbre Sivan teafruño integratingión del aire Y thanks a ti Lkuji Yo estaba solo, vivía muy triste Creía que nunca iba a encontrar un amor Hasta que llegaste, se fueron mis penas Y con tu cariño empecé a olvidar el dolor Yo estaba solo Tan solo soñaba Creía que todos mis sueños estaban tan lejos de ti Hasta que llegaste Se fueron mis penas Y con tu cariño empecé a olvidar Y olvidar, y olvidar mi dolor Con tu amor Se fueron mis penas Y llegó La felicidad Gracias a ti No siento tristeza Mi dolor Hoy soy muy feliz Yo estaba solo Tan solo soñaba Creía que todos mis sueños estaban tan lejos de ti Hasta que llegaste Hasta que llegaste Se fueron mis penas Y con tu cariño Y con tu cariño empecé a olvidar, y olvidar, y olvidar Y con tu cariño empecé a olvidar, y 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 olvidar, feliz, pero con tu amor se fueron mis penas y llegó la felicidad, gracias a ti no siento tristeza y dolor, hoy soy muy feliz, hoy soy muy feliz, hoy soy muy feliz, con tu amor yo te quiero mucho, como tu no sabes, como nunca nadie, llegaría a querer sé que es imposible, no debo quererte, pero yo te juro, que no está en mi es algo más grande, más grande, más grande, más grande, más grande que toda mi vida, es algo más fuerte, más fuerte, más fuerte, no debo quererte que le voy a hacer, porque estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado de ti es algo más grande, más grande, más grande, más grande, más grande que toda mi vida, es algo más grande, 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 de ti Porque estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado Estoy enamorado de ti Me pides tanto Que te dé Tu libertad Haz cuanto quieras Lo que quieras Con quien tú quieras ¿Qué más das? Ya he comprendido Que no quieres De mi vida Nada ya El día que quieras Voy a decirte ¿Para qué hacerte esperar? Adiós amor Adiós mi amor Te vas Adiós amor Que seas feliz Te vas Si un día Quieres tú Volver a mí Regresa a casa Hasta cuando quieras Regresar Si un día quieres tú Volver a mí Regresa a casa Regresa a casa Cuando quieras Regresar Dios te bendiga Buena suerte ¿Qué más te puedo desear? Te quiero tanto Tanto, tanto Que te doy Que te doy tu libertad Si un día comprendes Si un día comprendes Adiós amor Adiós amor Que seas feliz Te vas Si un día quieres tú Volver a mí Regresa a casa Cuando quieras Regresar Regresa a casa Regresa a casa Cuando quieras Regresar Regresar Si un día MUFF Si un día quieres tú Volver a mí Regresa a casa Regresa a casa ¡Suscríbete! Es difícil aceptar que me tenga que quedar algún día sin usted Pero así que se tendrá, yo quisiera que jamás, pero mío usted no es Pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, hablar, de andar así sin penas Pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar y yo de pena Pero mientras llega el día me imagino que eres mía y más te amo cada vez Y aprovecho tiempo y vida, a sombra que escondidas nos tengamos ya que ver Pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar así sin penas Pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar y yo de pena Sé muy bien que sus papás más y más le pedirán que me deje de querer Noche a noche rezarán, día a día le dirán que su clase no está bien Pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar así sin penas Pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar y yo de pena Y quizás hasta querrán Que me lleve para allá la tristeza de una vez Daño yo no le hago al verle más que amar y comprenderle más que un daño le hago bien Pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, de amar, de hacer, de hablar, de andar así sin penas Pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, de ir, de ir, de ir, de ir, de hacer, de hablar, de andar así sin penas Pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema? Mientras yo le quiero ver feliz, cantar, bailar, reír, soñar, sentir, volar y yo de pena Y yo de pena Y yo de pena Y yo de pena Hacen bonita pareja Y los dos se ven muy bien Y me digo Y me digo Y yo soy un saldo Lástima Lástima Es mi mujer Él era mi mejor amigo Siempre lo vi como hermano Y ahora me ha quitado Lo que más quiero en el mundo Y yo Y yo Soportando el llanto Tengo Que aceptar sus besos Es porque la quiero Que dejarla no, no puedo E intentando varias veces Y no tengo el valor para decir Dile adiós Hacen bonita pareja Y los dos se ven muy bien Y yo Y yo Soportando el llanto Tengo Que aceptar sus besos Es porque la quiero Que dejarla no, no puedo He intentando He intentado varias veces Y no tengo el valor Para decir Adiós Adiós Es mi mujer Es mi mujer Dile adiós Dile adiós Dile adiós